De la Sierra Madrena, Cielito Lindo viene bajando Un par de ojitos metros, Cielito Lindo de contrabando Debe ser un arco indiene, Cielito Lindo junto a la boca No te lo besa a nadie, Cielito Lindo quiere a mí me toca Ay, 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 ay Porque cantando se alegran, Cielito Lindo los corazones Cielito Lindo Los corazones Bueno, de parte de hombre que te ama, que te quiere, que esté enamorado, que está atragado, que está con ser Cielito Lindo 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 Felicidades, felicidades y bien la paz 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 El Señor derrabe todas las bendiciones sobre ti Ay, quiero regalarte, en tu cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición Que mi Dios del cielo te mandó, voy a llenarte de felicidad Que Dios te bendiga, y que cumple muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga, y que cumple muchos años Hoy te traigo mi cariño, que este es mi mejor regalo Hoy que quiero regalar, al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar Porque sé que vale más, lo que es de mi corazón Que Dios te bendiga, y que cumple muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar Porque sé que vale más, lo que es de mi corazón Que Dios te bendiga, y que cumple muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga, y que Dios te bendiga Uy, mi aguardiente, oiga, salud, bendiciones ¿Quiénes? ¿Quién es el show de stripper? ¿Edward Dijo, nombre? Con memoria que hago el show Él le gusta hacer el show de stripper Bueno, dice ¡Feliz cumpleaños! 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 A mirar los lindos ojos y a mirar los lindos cuerdos yo te digo, ay Dianita, a saber que no me quieres y a mirar que me despecia, te repito, ay Dianita. Bueno, paso caminando debajo de tu ventana, te he hecho un silbido, Dianita, y luego me sale el buen, la familia y el mariachi me repiten, ay Dianita, ay Dianita, Dianita, ese nombre que yo llevo. En mi Dios y en mi noche yo me duermo y me desviendo y en las noches te contemplo y te digo, ya nada más a patear, vas a patear también, ¿no? Si viera, mesa, 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 que más aplaudo, le mando, le mando, le mando el mariachi, sabor. Yo comparte y recuerdo, tiene un enero, de mi Dios que duela, como dijo, ay Dianita, si viera, cerrucho, cerrucho, esta noche doy cegueta, ahí va, ahí va. Yo comparte y recuerdo, será porque yo te quedo, y espero que tú, escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú, a la escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti. ¿Quieren otra canción? ¡No! Perdieron, ya ganó el mariachi. ¿Quieren otra? ¡Sí! Vale 50 mil. ¡Sí! ¿Cuál le va a dedicar? Una de amor, bien bonita. ¡La de Dios me desvía, sobre una canción de amor! ¡La de Dios me desvía, sobre una canción de amor! ¡Quiero regar a ella! El que está pidiendo hechizo. Venga, me cortan. ¿Se tocó? ¡Hechizo, chizo! Bueno, para ustedes, Daniel, ¿ah? ¿Se acuerdan de la guita? ¡Eso vale! ¡Chizo! ¡Chizo! ¡Tú, tú, tú, abajo, abajo! ¡Alla, ya! ¡Gracias a ella! ¡Gracias a ella! ¡Va a cantar, va a cantar! ¡Se ve cerca de ella! ¡Va a que me sepa! ¡Gracias a ella! ¡Gracias a ella! ¡Fue como fácil! ¡Una sonrisa! ¡Una sonrisa! ¡Saque la lengua! ¡Elo creo correr mi soledad! ¡Ya no me pude reírse! ¡Pero verdad tiene que ser! ¡La novia, la novia o la hermana! ¡Ah, pero la novia! ¡Gracias! Una risa, una risa Eso es una realidad Fue como un monja Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero es verdad que me cautivó Su cuerpo al ser Si me quiso, no me quiso Eso que me importa ya Esos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si me quiso, no me quiso Ya no me pierdo informar Sus pies entre sus brazos Eso es una realidad Y mi ser solo su ser Y si me quiso, no me quiso Y mi ser solo su ser Y mi ser solo su ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Sauberto! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Com mucho gusto! ¡Alguna, ¿verdad! ¡Vaya, vaya, feliz!